Muchas gracias. Ahora un clásico para toda la gente del otro lado. Ahora que tienen Instagram, arroba Alex Aventura Original. Se lo escucha. Son las cinco de la mañana y ya no he dormido nada. Pensando en tu belleza loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Hasta que no seas mía, no viviré en paz. Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo y hermoso. Dice que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. Tú sabes complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque no es competencia. Por eso me motivas para no respetarnos. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión en tus pensamientos. Que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón. Bien vestido en mi Mercedes, pasé por tu colegio. Me informan que te fuiste y como un loco te fui a alcanzar. Esos que no te encontraba, eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería amar. Pero no tenía tu número, tu familia ya me lo dejó. Tu hermanito mucho me ayudó, eso me trapo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Un par de palabritas, tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un texto y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No me enganches por favor, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión en tus pensamientos. No es amor, no es amor. Es una obsesión. No es amor, no es amor. No es amor, no es amor.